tenían todo planificado. Llegaron a bordo de dos motocicletas y se cuadran delante de la camioneta. Rápidamente, descienden dos delincuentes y se acercan a la puerta del copiloto e inician el atraco. Mientras estos les arrebatan a sus víctimas dinero y pertenencias, dos de ellos esperan el movimiento para huir del lugar. Fueron más de cinco minutos que duró este robo y cuando emprendieron la huida, los disparos alargaron a los delincuentes y transeúntes del lugar. Los disparos eran del técnico de tercera heredia Vera Harold y el suboficial de tercera Campos Altaminaro Oscar, quienes fueron alertados del asalto mientras realizaban un patrullaje de rutina. En el video se observa cómo uno de los delincuentes apunta y dispara contra heredia Vera, que no logra herirlo, pues su pistola se traba en ese momento, que es aprovechado por el policía para disparar al delincuente. Los otros dos ampones logran huir del lugar con 15 mil soles aproximadamente, que les arrebataron a sus víctimas quienes iban a comprar una camioneta a un familiar. Los detenidos fueron identificados como Pedro Daniel Panchierres Castro, de 30 años, y Fernando José Guamán Guerra, de 21. A estas personas también se les ha incautado una pistola cuya serie está borrada. Una cacerina abastecida con cinco cartuchos calibre 9 milímetros y una motocicleta color azul. La policía se encuentra tras los pasos de los otros dos ampones.